Este amor es de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Con la categoría musical de Luis Ángel Rojas Y Luis Ángel Espinosa Ahora somos la orquesta Maravillosos, 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 maravillosos ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Para Job Leima Producciones ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué tú estás llorando si estás conmigo? ¿Quién levanta la mano a las mujeres traicioneras? ¿Será que no me quieres? ¿Te siento tan vacía? ¿En cuando yo espero? ¿Me hagas de tu amor? ¿Cómo dice? Este amor es de contrabando que me hace llorar Te me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos a esconder, tú no sabes mi amor Donde se baila bonito Con las canciones De los maravillosos el aire De aquí, de allá, movemos la cadera De aquí, de allá, movemos la cintura De aquí, de allá, movemos la cadera Maravillosos el aire ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué tú estás llorando si estás conmigo? ¿Será que no me quieres? ¿Te siento tan vacía? ¿En cuando yo espero? ¿Me hagas de tu amor? Este amor es de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos a esconder, tú no sabes Como venda La familia Rojas Familia Mesa Siempre Borcinda Marcelino Pedro Rojas Y esposa De linda Mesa Ponle la cintura Cintura, cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Los hermanos Rojas Mesa Ángel Olga Delicia Marquesa Jessica De linda Con sabor Maravillosos delante Zapatillas Aycax Acompaña tu caminar Maravillosos delante Maravillosos para bailar Maravillosos para gozar Maravillosos para bailar Maravillosos Para quien, 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 quien Bueno, que te salve Xa Al Jibur O bueno, que te salve Xajat Xa Xa